A ver, darme cuenta... Yo siempre supe que algo como que no iba al ritmo de los demás. Porque siempre cargué con la etiqueta de marimacho desde muy chiquita. Una vez muy chiquita, así siempre. Entonces, pues bueno, yo me llevaba muy bien con los chicos y de alguna manera como que me sentía muy afín en muchas cosas. Entonces, pues siempre supe que iba a ir como a un ritmo diferente. Ante todo persona. O sea, sobre todo persona. Si no me defino persona, no... Vamos, no... O sea, persona yo creo que es lo primero que tienes que poner. Delante de todo. Es mi identidad de género. Y eso no solamente no puedo dejar de vivirlo. Sino que tampoco puedo cambiarlo. Entonces, solo puedo aceptarlo y vivirlo. A ver, ¿qué soy? ¿Qué me gusta? ¿Por qué me siento así cuando son chicas? ¿Y por qué me siento así cuando son chicos? Si fue lo más cañero, yo creo. Es una locura el que tú quieras a una persona que te enamores y que no puedas decirlo a las amistades que vamos conociendo juntos. Busca el escalofrío que te da las razones... Atrévete a usar tu site. Este es el documental que firma Luis Azanza y que hoy lo vamos a poder ver en una página web de la que les vamos a dar ahora cuenta con detalle. Luis Azanza y también Tania González nos acompañan. Tania es una de las protagonistas de esta historia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a los dos. ¿Qué tal? Tania y Luis, ¿cómo estáis? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Supongo que con ciertos nervios, ¿no, Luis? Ahora que además en una ocasión tan especial que se va a estrenar cuando todos estamos en casa y tenemos más tiempo incluso para ver más productos audiovisuales, pues este es el momento en el que ha tocado el estreno. Cuéntanos un poco cómo decides reunir estas historias muy profundas, todas ellas con mucho corazón, con mucha valentía y mucho coraje. Hay muchas personas que salen del armario, lo digo con todo el cariño, y cuentan su vida, ¿no? ¿Cómo se sintieron desde pequeños? ¿Cómo decides formar este grupo de testimonios y mostrarlo al mundo? Bueno, en primer lugar, quería decirte que somos dos personas las que dirigimos la película, ¿no? Que somos Hirachi Aranguren, que ella ahora está en Nueva Zelanda, por cierto, por otras cuestiones de la vida, y yo. Claro, vale, entonces solo por dejarlo... Claro que sí. Porque somos dos autoras, ¿no? Por si nos está viendo ahora Hirachi, ¿no? Eso es. Quizá en directo o en la web. Eso es, eso es. Entonces, bueno, la idea, la verdad, que surgió... Empezamos a trabajar hace un año, pues la idea habría surgido hace un año y medio, más o menos, y lo que teníamos muy claro es que queríamos trabajar, hacer algo con el colectivo LGTBIQ+, que es el colectivo de lesbianas, gays, transsexuales, intersexuales, bisexuales, queer y más, ¿no? Le decimos así, son diferentes identidades de género, identidades sexuales diferentes a las más habituales, ¿no? A la heterosexualidad o a la... Bueno, que me lío. El caso es que lo que queríamos hacer era contar algunas historias cotidianas, ¿no? Esto lo teníamos muy claro. Creemos que fuera una película sencilla, directa, cotidiana, solo que con la particularidad de que las protagonistas y les protagonistas fuesen del colectivo LGTBIQ. Este era como nuestro objetivo primordial, ¿no? Es decir, dar visibilidad y animar a otras personas del colectivo a que también se empoderen, ¿no? Y se visibilicen. Claro. Tania, ¿cómo decides participar también en el trabajo? Bueno, pues romper a veces riendas y clichés y dificultades, ¿no? Para contar cómo te has sentido en tu vida y sin tener miedo explicarlo a la sociedad y al que pueda ver el documental. Hola, buenas, ¿qué tal? Pues la verdad es que vinieron a Tudela a hacer un taller, un fin de semana de dinámicas con personas de la comunidad LGTBIQ+, aquí a Tudela. Y, bueno, es en ese taller en el que hablo con Irachi y con Luis y, de alguna manera, nos lo propusieron o hablaron del proyecto con las personas que estamos en ese taller, ¿no? Y a mí me pareció muy interesante y también me parecía muy importante que saliera gente de La Ribera y que si era una mujer, mejor, ¿no? También por dar visibilidad a veces como esta parte de boyeras lesbianas que a veces estamos un poquito más invisibilizadas. Entonces, en ese taller me lo ofrecieron, luego me llamaron por teléfono y la verdad es que me pareció genial y quise participar y la verdad es que, no sé, lo disfruté muchísimo, aunque ahora estoy como muy nerviosa, pero, bueno, la verdad es que me pareció un regalazo realmente. A las 8 de la tarde se puede visionar, ¿verdad? Luis, cuéntanos un poquito la página en la que podemos entrar y ver el documental. Bueno, pues la página donde se puede ver el docu es www.atrebete.lgbt Esta es la página web donde ahora mismo podréis acceder al tráiler y demás y a partir de las 8 haremos un pequeño estreno, una cosa entre amigos prácticamente, tanto con los protagonistas como la gente que ha estado trabajando en la peli y a partir de las 8 ya se podrá ver la película online y quedará subida online la película. Bueno, pues ahí tenemos esa posibilidad. En un momento, además, muy raro, ¿no?, el que nos está tocando vivir con el coronavirus, con la, bueno, imposibilidad de relacionarnos con absoluta normalidad también. Muchos miembros del colectivo LGTBI, lo digo, bueno, un poquito más corto que vosotros y creo que me podéis entender, ¿verdad?, han querido expresar precisamente la vulnerabilidad del colectivo en tiempos de COVID, ha habido una campaña incluso, ¿no?, que el encierro no te meta en el armario. Tania, ¿qué queréis reivindicar como colectivo? Yo creo que tenéis un mensaje muy claro, ¿no?, porque creo que muchas personas no se han sentido bien porque no se os ha tenido en cuenta. ¿Qué queréis decir? Hombre, pues para mí yo creo que una de las palabras clave es cómo visibilizar, ¿no?, que de verdad se nos tenga en cuenta, no solo a raíz del COVID, sino en general, como no cumplimos la heteronorma, que el propio sistema heteropatriaclaral en el que vivimos considera y somos minoría, estamos en los márgenes. Entonces, normalmente en todas las decisiones que se toman, al ser minoría y al no seguir la norma, no se nos tiene en cuenta y a veces como comunidad, y yo en lo personal, pues no me he sentido como parte de, ¿no? Entonces yo creo que somos personas, como el resto de ciudadanos y ciudadanas y ciudadanas, tanto del Estado español como del mundo, y creo que tenemos derecho a reivindicar y a que se nos escuche, ¿no? Y sí que es cierto que a raíz de la pandemia, pues para las personas del colectivo que están más en el armario o que sufren más al estar encerradas, pues creo que es importante también sentir esa idea de comunidad, de colectivo y de que nadie está sola, ¿no?, en esta situación y en general. Para mí la palabra importante es visibilizar para luego normalizar totalmente. Luis, tú que has estado tan cerca, ¿no?, de tantos protagonistas de diferentes puntos de Navarra con características muy diferentes, además, ¿no?, de vida, de dificultad, ¿no?, para aceptarse y, bueno, y reconstruir, ¿no?, su vida acorde con sus verdaderas necesidades y con su naturaleza. ¿Cómo ves la situación, no?, en este momento de encerramiento también. ¿Veis que hay, bueno, pues ciertos conatos también de distinción, ¿no?, de rechazo incluso de homofobia en algunas ocasiones? Bueno, la verdad es que, como os he dicho tantas veces, este encierro nos saca lo mejor y lo peor, ¿no? Entonces, la verdad es que desde ciertos lugares o de ciertos ámbitos sociales o incluso podríamos hablar de partidos políticos, sí se recibe, ¿no?, como siempre ese rechazo, pero que no es diferente al que ya venía existiendo, ¿no? Lo que sí que hay veces es que dentro del colectivo sí que yo he hablado, claro, encerrados hablas a nivel personal, ¿no?, con amigas, con amigues del colectivo, que más que nada es un poco el miedo que a veces tenemos de personas que se hayan podido quedar encerradas en lugares donde no están seguras, ¿no? Quizá una persona, un adolescente trans, por ejemplo, donde su familia no aceptan esta situación o no le respetan y ahora tiene que estar conviviendo 24 horas, ¿no?, en ese lugar donde se puede sentir encerrada. Más es por ahí donde nosotros sí que entendemos que esta situación puede afectar, ¿no? Luego el resto, pues bueno, sí, que nos llamen enfermos y tal, son cosas que estamos ya tan pasados, ¿no?, ya nos quedan muy atrás, ya ni siquiera hacemos caso. Bueno, sin duda alguna yo creo que eso ya es algo a... Bueno, no sé, tendría que estar superado, obviamente, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con la visión más positiva también de todo esto, es el testimonio de personas que dan la cara, que se muestran tal y como son y que se reivindican personas, como muchos de ellos y ellas, pues por supuesto, lo están comentando, ¿no?, en este documental que podremos ver a partir de las 8 en atrevet.lgtv. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, éxito y que vaya muy bien el fin de semana largo. Igualmente. Gracias. Que sigáis muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Agur, Tania. Agur, Luis. Agur, a vos. Muchísimas gracias. Bueno, aquí nuestro punto cinematográfico con contenido social.